Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomie En el video de hoy quiero hablarles de esta plataforma P2P para comercializar ya sean nuestras stablecoins o otras criptos usando esta plataforma sin necesidad de realizar un KYC PayDC es el nombre de esta plataforma aquí ya podemos ver cómo podemos comprar y vender stablecoins sin KYC este comercio P2P de autocustodia se realiza utilizando smart contracts lo cual nos permite estar total y absolutamente tranquilos de que las criptomonedas quedan en custodia de un contrato inteligente hasta que validas que la transacción ocurrió de forma satisfactoria inicialmente se hace el proceso a través de un bot de Telegram con el cual simplemente nosotros definimos si queremos comprar o vender una vez que definamos si queremos comprar entonces si queremos comprar en Argentina, Latinoamérica, Centroamérica o Europa si queremos vender es exactamente lo mismo en cual país queremos vender y básicamente ya se han utilizado más de 1.017.000 dólares en contratos en los últimos 30 días han movido 125.437.000 dólares perdón, para un total de 718 transacciones con más de 2.179 usuarios en el grupo de Telegram entonces ¿qué hace especial a PayDC? comprar y vender cripto 100% descentralizado para todos los que aman la descentralización como es mi caso encontrar una plataforma como esta pues es de mucha alegría porque podemos ver por fin realizado el sueño de comprar y vender nuestras criptos y sobre todo nuestras stablecoin sin necesidad de utilizar un exchange centralizado como ya lo hemos visto a través de todo lo que ha sucedido en el 2022 con FTX con otros exchanges como Huawei entonces encontrar algo donde podamos tener la total y absoluta certeza que podemos estar en control de nuestra cripto y hacer intercambios P2P sin depender de una entidad centralizada y lo mejor sin depender o necesitar de un KYC está excelente entonces ¿cómo funciona PayDC? ¿se acuerdan los términos de la compra-venta? las partes se ponen de acuerdo en el grupo de Telegram y definen un precio el comprador genera el invoice o el invoice de la factura se le envía al vendedor el vendedor envía las criptos al contrato inteligente las criptomonedas del vendedor quedan alojadas en el contrato inteligente y quedan en custodia hasta que ambas partes validen esto es totalmente una locura el comprador envía el fiat a la billetera del vendedor y valida con la certeza de que las criptomonedas están en custodia el comprador realiza el pago de las mismas según lo haya acordado previamente con el vendedor el vendedor libera o sea valida los fondos para que se liberen y el contrato inteligente liberará los fondos de la wallet del comprador una vez que el vendedor valide que todo salió de forma satisfactoria entonces es bastante seguro hemos visto muchas plataformas como LocalBitcoins como RTM en las cuales ya muchos de nosotros hemos sufrido estafas, robos pero tener un contrato inteligente que respalde la transacción esto es otro nivel entonces aquí se aplica la red y se respeta la filosofía de la web 3 mientras nosotros tengamos nuestras llaves nuestra wallet, nuestros coins nuestras transacciones vamos a estar total y absolutamente seguros en esta tabla que voy a aumentar un poco de tamaño para poder verla sin problemas perdón estoy un poco disfónico podemos ver las grandes y las enormes diferencias que tiene PayDees con otras alternativas entonces vemos que es totalmente seguro porque la custodia del contrato queda en manos del Smart Contract los fondos en otros P2P los fondos en custodia quedan en una entidad centralizada exigen KYC la gran mayoría aquí no es limitado a algunas zonas geográficas casi la gran mayoría son limitadas por país y también limitado por la moneda fiat acá no no hay barreras geográficas no tiene límites de máximos o mínimos que es lo que más me llama poderosamente la atención que no tengamos que estar limitados o sesgados por unos montos la seguridad el contrato queda en la web en la gran mayoría de P2P en PayDees el contrato queda dentro de una blockchain no utilizamos intermediarios financieros y no tenemos censura que es lo más importante de todo entonces una vez que nosotros ya hemos establecido las condiciones del contrato se crea el Smart Contract vamos a poder trabajar sin ningún problema amparados y sobre todo asegurados por un Smart Contract una solución con ilimitadas aplicaciones con un intercambio P2P de este tipo vamos a poder utilizar múltiples verticales de uso pudiendo hacer casi que cualquier tipo de transacción entre las partes para lo cual nosotros así como vendemos nuestras criptos nuestras fiat o nuestras stablecoin vamos a poder hacer muchas más cosas entonces como cripto por fiat esta es la más conocida en el mercado P2P si usted es un freelancer y quiere asegurarse que sus pagos o el pago por su trabajo por su conocimiento por sus entregables esté seguro lo puede hacer a través de un contrato inteligente y que le paguen de esta manera y usted libera su contenido su creatividad o el resultado de su trabajo solo si el contrato ya está el pago de sus servicios está respaldado por un Smart Contract podemos hacer envío de dinero tipo remesas también utilizando a esta plataforma desde cualquier país y retirar en dinero fiat en cualquier ciudad del mundo podemos comprar propiedades o vender propiedades de esta manera al igual que automóviles al igual que tokens para juegos o NFTs entonces el universo es el límite podemos darle rienda suelta a nuestra creatividad y hacer muchos tipos de transacciones que antes no eran posibles pero gracias a esta plataforma podemos vincularlos todos dentro de la misma plataforma aquí podemos conocer todas las redes sociales para estar conectados y ver más acerca de la comunidad de cómo opera cómo funciona qué están haciendo a través de los enlaces si ustedes quieren saber más aquí está toda la documentación nos explican en detalle en el kit book que es PayDC PayDC es una plataforma P2PS descentralizada que permite a los usuarios intercambiar productos o servicios utilizando contratos inteligentes para asegurar la transacción y criptomonedas como medio de pago aquí está completo las bases cómo funciona para los que quieran ver toda la filosofía cómo está creado cómo está respaldado cómo está asegurado a través de los smart contracts podemos ver qué es el scroll cómo funciona si el scroll la solución en la cual se deja un depósito en garantía en un contrato inteligente para la compraventa de un bien el beneficio de esto es que las partes nunca pierden el control de los fondos se utilizan la Binance Smart Chains la Polygon Mainnet Ethereum y RCK por lo tanto podemos tener wallets con cualquiera de estas blockchains perdón para mi caso ustedes pueden utilizar cualquier wallet con la que se sientan total y absolutamente seguros en mi caso yo puedo utilizar o quiero utilizar la Mat Wallet ya les voy a mostrar aquí está toda la información para que ustedes la puedan leer qué es PayDC es una plataforma P2P ya lo habíamos visto cómo se diferencia PayDC y de los demás se ofrece una solución sencilla sin intermediarios con el uso de implementación de la tecnología blockchain utilizando contratos inteligentes sin barreras de tiempo sin barreras geográficas sin requerimientos de información personal sin montos máximos ni mínimos y sobre todo sin censura ¿qué necesito usar qué necesito para poder usar PayDC lo único que se requiere es una Wallet de autocustodia eso es todo para los que quieran ver el paso a paso en vídeo en el canal de YouTube ya les muestro ahí está un ejemplo de compra de venta totalmente claro también podemos hacer un proceso de apelación para en caso de que algo no salga de acuerdo lo que tenemos estipulado en el smart contract se puede apelar los contratos inteligentes están auditados por ahora no pero ya han sufrido auditorías de hacken.io y los ha catalogado como seguros este paso está a punto de darse también ya han tenido el aval de la B&B Smart Chain con el con el RSK para hacerle las auditorías internas y han confirmado la total y absoluta usabilidad y seguridad de los contratos entonces una vez que ya ustedes están seguros yo les dejo el enlace en la descripción del video con el cual pueden acceder directamente a la plataforma y obtener un descuento en sus primeras transacciones utilizando este enlace de referido que les dejo en la descripción del video aquí en estos videos está muy claro cómo usar PIDC la guía rápida de instalación y de esta manera ustedes pueden documentarse muy sencillo para los que quieran ver una operación en vivo me lo dejan saber no quiero alargar mucho el video simplemente quiero decirles que ustedes acá se pueden conectar usando la Mat Wallet como es mi caso ustedes saben que prefiero por encima de todo la Mat Wallet escogen la Binance Smart Chain Polygon Network o Ethereum como las blockchains con las cuales se pueden conectar le dan clic en conectarse en la página app.paydc.io y aquí ustedes pueden utilizar Wallet Connect Coinbase Wallet o Metamask Metamask yo le doy clic aquí sobre Metamask pero no estoy utilizando Metamask sino la Mat Wallet en este momento la Mat Wallet saca el pop-up de registro o de firma y me permite conectarme como lo estoy haciendo acá simplemente si ya quiero hacer una orden de compra entro en órdenes de compra o en órdenes de venta puedo estar revisando mis transacciones P2P como aún no he hecho la primera transacción no hay operaciones para mostrar este es el contrato aquí podemos ver las ventas los links y las transacciones y podemos tener este perfil para los que lo quieran llenar no es que se exija un KYC esto es como para tener nuestra propia base de datos relacional con los cuales podemos empezar a tener pues contacto serían nuestros nuestras contrapartes esta información no está siendo almacenada en ninguna parte es más para para tener como el dato de con quien converso puedo dejarlo todo en blanco si quiero y de esta manera con el con el enlace que les dejo en la descripción del video van a tener un descuento en las comisiones que cobra la plataforma que realmente son supremamente bajas sale por menos de un dólar una operación contando todos los descuentos los fees y las comisiones entonces es prácticamente igual que en un exchange centralizado como Binance cuando hacemos ventas nos están cobrando más o menos un dólar entonces sería prácticamente el equivalente entonces nada les dejo la información en la descripción del video todos los enlaces este proyecto está realmente brutal para los que aman la descentralización y aman mantener en custodia su información personal esto es lo que estábamos buscando hace mucho tiempo y se los dejo acá a continuación para que todos ustedes puedan empezar a usarlo y darse el permiso de conocerlo un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega